Nagua, disfruta de la mejor experiencia de navegación con el Internet fijo de Claro, el más estable y confiable. Activa o migra tu servicio desde 3 megas por 970 pesos mensuales, impuestos incluidos, y conéctate al mejor Internet del país. Solicítalo en claro.com.do, puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111 para residencias y 809-220-1212 para negocios. Gracias por ver el video.